Los agutíes coexisten con una gran variedad de especies en la selva tropical. En 1 Corintios 12 versículo 14 a 20, la Biblia compara la comunidad de creyentes con las diferentes partes de un cuerpo. Los agutíes ejemplifican la belleza de la diversidad y nos animan a apreciar y aceptar las virtudes y contribuciones únicas de quienes nos rodean. Los agutíes se preparan diligentemente para el futuro enterrando y almacenando alimentos. En Proverbios 21, versículo 5, encontramos un énfasis similar en la diligencia. Los planes del diligente conducen a la ganancia tan ciertamente como la prisa conduce a la pobreza. Los agutíes nos inspiran a ser diligentes en nuestros preparativos para el futuro, comprendiendo el valor de la previsión y el trabajo duro para alcanzar nuestros objetivos.